Jajaja Yeah Esto es KVC Sesión by DJ Rajomos Venezuela España Para todas las nenas Que lo bailen Pero para vos Me gusta bella Que vas pa la calle Por ella No meto robarle una estrella Por ella Te digo que la quiero tener Eh, eh, eh Eh, eh No me gusta bella Me va pa la calle Por ella Con meto robarle una estrella Te digo que la quiero tener Eh, 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 eh Eh, eh Y es que esa gentecita a mi me tiene hipnotizado Cada vez que yo paso por su lado Su boquita me tiene enamorado Se la voy a robar Es que esa princesita a mi me tiene hipnotizado Cada vez que yo paso por su lado Su perfume me tiene enamorado Y yo la quiero ya Cuando sale el sol Me asumo al balcón A ver si la veo Ella desprendió Una luz tan fuerte Que a mi Es que me deja viejo Robarle un beso Solo quiero eso Robarle un beso Solo quiero eso No me gusta bella Que bajo a la calle Por ella Prometo robarle una estrella Te digo que la quiero tener Eh, 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 eh No me gusta bella Que bajo a la calle Por ella Por ella Prometo robarle una estrella Te digo que la quiero tener Eh, 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 eh Y es que cuando yo la veo Yo siento una locura Quiero pegarme a su cintura Quiero poderla tener Y enseñarle un nuevo caminar Que yo solo quiero un beso Es pura sabrosura Te quiero desnudar Tener un momento especial Con tan linda mujer Y a mi lado vengo a despertar Que tengamos un momento tú y yo Tener el fuego en la oscuridad Y nadie podrá amarte como yo Yo no quiero que sepas la verdad Yo estaré ahí Para lo que tú necesites Llegaré hasta el fin Para ser pensando No me gusta bella Que bajo a la calle Por ella Prometo robarle una estrella Te digo que la quiero tener Eh, 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 eh No me gusta bella Me bajo a la calle Por ella Prometo robarle una estrella Te digo que la quiero tener Eh, 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 eh Cuando sale el sol Me asumo al balcón A ver si la veo Ella desprende una luz tan fuerte Que a mí es que me deja viego No vale un beso Solo quiero eso No vale un beso Solo quiero eso